No todos los superhéroes llevan capa. Unos tienen colitas batiéndose de lado a lado. Gracias Like a Member, porque junto con tu ayuda, llegamos a darle una patita amiga a todos aquellos peludos que han recorrido miles de kilómetros solos en las calles de Bogotá y han dejado una huella en cada paso que dan gracias a su valentía. Hoy, cientos de peludos reciben bultos de esperanza. Nuestra misión apenas comienza y sabemos que juntos podemos llegar a más peluditos que merecen un hogar definitivo y lleno, lleno de amor incondicional. A Like a todo su equipo, muchas gracias y esperamos seguir trabajando para la construcción de una localidad que respete, cuide y proteja a los animales. ¡Gracias Like a! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!